La participación boliviana en el ALBA tiene que ser vista en niveles y en ritmos distintos a los que ha tenido, por ejemplo, entre Cuba y Venezuela, que es donde mayores éxitos, mayores resultados ha tenido este proyecto de integración alternativa que ha sido planteada por los presidentes Chávez y Fidel a fines del año 2004. Bolivia ingresa el año 2006 al ALBA, lo hace como parte de un cambio en la situación política de América Latina y lo hace también a partir del reconocimiento, no todavía suficientemente reflexionado ni meditado, pero del reconocimiento de que América Latina habría las posibilidades de caminar hacia su segunda y definitiva independencia a partir de la integración política de los gobiernos de avanzada y de los gobiernos progresistas que luego de dos décadas de neoliberalismo estaban empezando a constituirse en varios países del continente. Por lo tanto, hay primero una adhesión política de Bolivia y que se traduce de manera inmediata en una cooperación que es uno de los pilares del ALBA, de Cuba hacia Bolivia, en términos de la presencia de médicos cubanos, primero para asistir a los afectados por las inundaciones a fines del año 2005, principios del año 2006, y que luego se queda como una misión médica permanente y dentro de esto de salud está la operación Milagro, las atenciones que se hacen a lo largo y ancho del país, la operación Motomender que acaba de concluir recién hace pocos meses, en fin. Luego, esta expresión muy concreta del ALBA en términos de cooperación de Cuba hacia Bolivia obviamente se fortalece con la incorporación de Venezuela, también de una manera muy activa y casi muy cercana en el tiempo. Primero es Cuba, inmediatamente, poco después es Venezuela, que junto a los cubanos desarrollan el programa Yo Sí Puedo, programa de alfabetización que ya había sido desarrollado en Venezuela y con los resultados que todos conocemos, haber convertido Venezuela en el segundo país después de Cuba libre del alfabetismo, bueno, se los traslada a Bolivia, se los desarrolla también de manera exitosa. Entonces tenemos el campo de la salud, el campo de la educación y inmediatamente se pasa, más bien de manera paralela al tema de educación, a desarrollar un programa de asistencia a los pequeños productores, se lo hace a través del Ministerio de Producción, se canalizan recursos a los pequeños productores, tanto individuales como asociativos, en la medida en que el país no contaba todavía con un banco, como lo llegó a ser después el banco de desarrollo productivo, que tenga por clientes o por beneficiaros, como se quiera entender, a los pequeños productores. No hay que olvidarse de dónde partimos, partimos de un país en el que el sistema financiero había volcado sus intereses hacia las grandes empresas, las grandes transnacionales, y a través de prestar una serie de servicios al público, básicamente con créditos de consumo, con lo que los pequeños productores, sean del área rural o sea del área urbano, estaban prácticamente desamparados y desprotegidos. Ese es el contexto en el que nace este programa de crédito a los pequeños productores, con apoyo de los países del ALBA, principalmente Venezuela, y que luego se va complementando o va más bien dando paso a la constitución del Banco de Desarrollo Productivo. Esta ha sido una primera etapa que yo podría ubicarla entre el año 2006 y 2007, a fines del 2007 aproximadamente, es decir, salud, educación y crédito a los pequeños productores. Luego viene una segunda etapa, que es la de el ALBA como escenario de intercambio comercial, un poco presionado por el retiro que Estados Unidos había hecho de Bolivia, de los tres rubros con los que exporta a los Estados Unidos, perdía uno. Todo a partir del criterio de que Estados Unidos consideraba de que Bolivia no había cumplido con las metas de sustitución y deseducación de los cultivos de coca, que fue el primer argumento del presidente Bush y que luego fue ratificado y ampliado por el presidente Obama, quien además de objetar que Bolivia no estaba cumpliendo con la deseducación de cerca de 5.000 hectáreas de coca al año, al mismo tiempo objetaba que algunos artículos de la Constitución Boliviana aprobada en enero del 2009, con lo que prácticamente se mostraba la abierta injerencia de Estados Unidos, porque hacía referencia a argumentos que no estaban en el convenio constitutivo del ATPDA. El tema de la coca sí ha estado desde un principio, ese era el mecanismo de compensación que Estados Unidos le daba a países como Ecuador, como Colombia, como Perú, a cambio de su combate a la lucha contra el narcotráfico. Entre aparentes habrá que decir que en realidad Bolivia ha cumplido por demás sus metas de erradicación de cultivos de la hoja de coca y sus operaciones en interdicción, lo cual ciertamente mostraba como incomprensible la decisión de los Estados Unidos. Pero bueno, eso ocurrió, todos sabemos las decisiones políticas que esto implicó para el gobierno de Estados Unidos y que obligó al ALBA a incorporarse sin tener una institucionalidad adecuada para esto, obligó al ALBA a hacer el mecanismo por el cual los empresarios que exportaban textiles a los Estados Unidos, de los cuales un 80-85% deben ser del señor Marcos Iberklein, obligó a generar condiciones para que exportaran a Venezuela. Luego se abrió al Brasil, en fin, pero bueno, Brasil no forma parte del ALBA, estamos hablando del ALBA, es decir, de que Venezuela, en parte Cuba, aunque muy mínimamente, fueran los países a los cuales Bolivia exportara aquellos productos textiles a que se les había cerrado la puerta en Estados Unidos. Y que se presentaban, reitero, ingresos importantísimos, pero además empleos en una cantidad de quizá más de 20.000 personas. Entonces eso necesitaba una respuesta muy rápida del ALBA, del gobierno de Bolivia, que felizmente se dio. Ahí hay un segundo momento, entonces, del ALBA, es un segundo momento a la luz, digamos, de la emergencia en la que la decisión de los Estados Unidos había colocado a Bolivia. Y digo de emergencia porque el año 2006-2007, Bolivia todavía tenía un nivel de dependencia económica relativamente grande de los Estados Unidos. lo que empezó a variar desde el año 2008, y que explica por qué Bolivia hoy puede darse el lujo de no reanudar relaciones, de no mendigar su reincorporación a la TPDA, y de, a pesar de la magnitud de la crisis en los Estados Unidos, de ser, junto a otros países del continente, relativamente inmunes a esta crisis que está afectando al capitalismo central. Esto se debe, en parte, a lo que... ¿Por qué no hubo una recesión aquí? No, no, no. Bolivia está con una economía empujante, es como nunca antes el país tiene una plata que ya no sabe qué hacer con ella, bueno, siempre hay mucho que hacer, pero que ya no sabe... Hasta tal punto de que el gobierno está, a través del Banco Central, pidiéndoles a los bancos, como hay mucha circulante, de que parte de ese circulante sea depositado en el Banco Central, a cambio de unos intereses que, creo yo, ¿no es cierto?, son altamente favorables para los banqueros, que sin arriesgar su plata en préstamos, van a obtener más plata de la que habrían obtenido de otra manera, ¿no? Ya lo hicieron entre el año 2008-2009, y ahí parece la historia volverse a repetir. Entonces... ¿Y el crecimiento en la economía de dónde viene? ¿Del gas y qué más? ¿O qué parte del crecimiento? ¿Debido al gas? No, principalmente es del gas, que tiene que ver, uno, por los precios en el mercado internacional, pero sobre todo por lo que ha implicado la política de nacionalización, que un poco ha invertido, ¿no?, la relación que el Estado boliviano tenía con las transnacionales, que no han dejado de ganar plata, quizás están ganando muchísimo más que antes también, pero lo evidente es que Bolivia, ¿no es cierto?, ha incorporado a sus arcas una cantidad de plata inimaginable hasta hace 20 años, ¿no? El presidente siempre da el ejemplo de que en 20 años el neoliberalismo logró, ya con precios buenos en el mercado internacional, ahorrar cerca de 1.700 millones de dólares desde cerras internacionales netas. Claro que no hay nada en el mundo, pero para un país como Bolivia ya esos 1.700 le habían dado la estabilidad. En menos de cuatro años y medio Bolivia ha superado los 9.000 millones de dólares prácticamente, entonces implica cerca de 1.700 millones, no en 20 años, sino por año, ¿no? Entonces, está esto, ¿no?, la recuperación de la soberanía del petróleo, del gas, pero también el crecimiento de algunos otros rubros de exportación no tradicional. La soya, por ejemplo, del ALBA ha jugado otro papel importante. No. La recuperación del gas puede decir algo sobre el peso que se debió a la voluntad política del gobierno y también el apoyo de Venezuela. ¿Cómo se evalúa el apoyo de Venezuela, por ejemplo, en este proceso? No, en el tema del gas tiene que ver, nuestros mercados son Brasil y son básicamente Argentina y a través de Argentina un poco hacia el norte chileno. Entonces, ahí, digamos, el ALBA, ni Venezuela ni Cuba han jugado papel alguno, ¿no? El aporte de Venezuela, reitero, en el tema del ALBA ha sido abrir puertas para los productos de exportación que se estaban enviando a Estados Unidos y a los cuales se les cerró las puertas, también para la soya, ¿no? Venezuela logró comprar una gran cantidad de soya, la sigue comprando, ¿no? Para fortalecer su industria alimenticia, precisamente. Y esto ha hecho que la soya, la frontera agrícola de la soya, ya ha crecido muchísimo. En algunos casos, en desmedro también de otro tipo de producto, pero bueno, es otro tipo de debate, ¿no? Es decir, en Argentina, en otros países, el crecimiento de la soja, como la llaman, está generando otros problemas que también son complicados, ¿no? Pero bueno, el ALBA funcionó también de esa manera. Entonces, esto decía, digamos, es este otro momento, ¿no? Y finalmente hay un último momento en el ALBA que tiene que ver con la constitución de empresas gran nacionales. Más allá de la formulación, esto no ha podido hacerse realidad, ¿no? Todos sabemos que en las empresas gran nacionales implica la participación de los estados en empresas que se consideren de carácter estratégico en América Latina y en las que en vez de tener una duplicidad, una triplicidad de esfuerzos, más bien se construyeron empresas de las cuales los países miembros del ALBA eran socios, ¿no? ¿Qué sé yo? Por dar un ejemplo, si el día de mañana la industrialización de la hoja de coca puede dar dividendos, plata, etcétera, etcétera, lograr un mercado mundial masivo, entonces podría constituirse, por ejemplo, una empresa gran nacional de la coca, donde esté Venezuela, donde esté Cuba, donde esté Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ahorita se exporta...? Se había pensado hacer en electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Me imagino que el hecho de no tener la seguridad de competir con los productos chinos hizo cambiar mucho de opinión, pero ahí hay un tema pendiente, ¿no? Eso ha sido lo más importante del ALBA en Bolivia, ¿no? Bueno, han habido iniciativas de intercambio cultural, el ALBA de los movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? Pero yo diría que todavía no ha tenido el peso que quizá sería deseable en el país, pero al mismo tiempo ha tenido el necesario aporte para que Bolivia pueda, digamos, diversificar su mirada hacia América Latina y de América Latina hacia el mundo, ¿no? Porque un poco es el efecto cadena, ¿no? El mejoramiento de las relaciones intrarregionales dentro del continente y la cooperación sur-sur no sería posible sin el ALBA. Sin el ALBA, a mi juicio, es un gran motor, un gran inductor, ¿no? Sin el ALBA no podría hablarse de UNASUR. Sin el ALBA no podría hablarse de la todavía incipiente, y ojalá que pueda saber salir, comunidades de Estados latinoamericanos y caribeños y Estados Unidos y Canadá. Y sin el ALBA no podría hablarse de la integración de estos países con otros países del sur, de otras partes del mundo, ¿no? Es decir, estamos hablando del tema de China, estamos hablando del tema de Irán, sobre todo, ¿no? Que no es parte del ALBA, pero que de una otra manera es el país con los países del ALBA que están teniendo relación, ¿no? Algunos son asociados, ¿no? Miembros asociados, Rusia, por ejemplo, o, no sé, China es observador, otros estados, así. Pero, hablando de la influencia del ALBA en este continente, hablaste de las formaciones políticas, en cuestiones económicas, ¿ha influenciado el ALBA con las relaciones económicas, por ejemplo, con Brasil y Argentina? A ver, yo personalmente pienso que el ALBA, de ser un motor de inducción política y de haber logrado relaciones de intercambio comercial y de relaciones de cooperación, como las que ha tenido Venezuela, por ejemplo, a través del Petrocaribe, con varios países del Caribe, ¿ok? Creo que la gran dificultad está todavía en el ámbito económico y comercial, ¿no? Creo que se ha hecho, claro, frente al pasado, porque siempre es importante ver desde dónde lo ha partido, creo que se han hecho muchas cosas, pero creo que todavía resta mucho por hacer como para que el ALBA pueda ser apreciado como realmente un proyecto de integración alternativa, ¿no? Y creo que un primer aspecto, digamos, a desarrollar es el tema económico-comercial. Ahora, sin embargo, aunque más ya desde una perspectiva de filosofía política, quizá el debate al interior de los países del ALBA es si se quiere integración para la emancipación o se quiere integración para el desarrollo. En realidad, en los gobiernos que forman parte del ALBA podemos ver de manera contradictoria ambas señales, ¿no? Por un lado, hay un discurso antiimperialista muy fuerte que creo que corresponde al momento que estamos viviendo en el mundo, pero al mismo tiempo hay una práctica que quizá está más cercana a la experiencia del capitalismo de Estado cuyos resultados ya conocemos, que no son precisamente buenos, ¿no? Quizá hay una mayor aproximación al capitalismo de Estado que a un proyecto socialista cualquiera que le sea el apellido, ¿no? El siglo XXI, Venezuela o comunitario en el caso de Bolivia, ¿no? Claro, esto sitúa el tema de los debates precisamente en América Latina en otro momento ya, ¿no? El debate ya no es si el neoliberalismo es una amenaza real para América Latina, ¿no? Entonces, el debate es hacia dónde nos está conduciendo el post-neoliberalismo, ¿no? Si nos está conduciendo a una salida emancipatoria no capitalista, hay algunas señales que dicen que sí, o más bien nos está conduciendo, quizá sin que sea la intención de sus actores, a otro escenario que no deja de ser capitalista, ¿no? Entonces, creo que esto va a tensionar la discusión política de los Estados y los pueblos y los movimientos sociales en América Latina de aquí para adelante y estoy seguro que dentro del ALBA no va a estar ausente ese debate y esa discusión, ¿no? Parece que hay un debate un poco distinto en todos los países, ¿no? Hay este, el tema de vivir bien aquí, por ejemplo. ¿Es más que un debate boliviano o tiene este, tiene su influencia en el ALBA también? Depende desde dónde entendamos el vivir bien, es decir, hay quienes consideran que el vivir bien es un aporte de los pueblos indígenas y para países como Bolivia y el Ecuador, ¿no? Es decir, que no tiene mayor trascendencia para lo que pueda pasar en América Latina y mucho menos en el mundo, ¿no? Esa es una lectura, ¿no? Por lo tanto, es un vivir bien que responde a las especificidades del desarrollo histórico de países como Bolivia y el Ecuador. El otro es más bien el vivir bien como un paradigma de cambio civilizatorio que trasciende las fronteras de Ecuador y de Bolivia. Entender que el vivir bien es una sociedad no capitalista y que en el fondo, en un mundo todavía con complejos para reivindicar los sueños del pasado, que en el fondo tiene muchísima coincidencia y muchísima relación con el paradigma del socialismo e incluso del paradigma del comunismo reivindicado por los clásicos y por hombres que lucharon y murieron por él, ¿no? Si es esta segunda lectura, evidentemente el vivir bien puede hacer su aporte a países como Al-Alba, ¿no? De hecho, en Venezuela se está viendo cómo se recoge el aporte de la experiencia boliviana. En la propia Cuba, que hoy está en un proceso de debate riquísimo después de haber superado un momento muy difícil que le significó el periodo especial, están empezando a debatirse temas como el vivir bien, ¿no? En círculos quizás más académicos, no todavía tan oficiales, pero por ahí camina, ¿no? Y en Bolivia el debate está abierto porque ¿estamos construyendo vivir bien entre el año 2006 y fines del año 2009? La respuesta es no. Obviamente una respuesta personal mía, es decir, en Bolivia se ha construido cualquier cosa menos vivir bien entre nuestros... Ahora, ¿eso implica que no es posible construir el vivir bien? Yo creo que sí es posible, es decir, vivir bien como horizonte, ¿no? Ahora, los caminos que se están transitando hacia ese vivir bien, que en Bolivia también le llamamos socialismo, ¿son los caminos adecuados? No sabemos. En Bolivia hay una suerte de combinación de una política social altamente comprometida con los intereses populares, una política exterior claramente antiimperialista, pero también hay una política económica con rasgos neoliberales muy fuertes todavía, ¿no? Entonces, entonces, ya en la propia Bolivia el vivir bien está hoy en proceso de debate, de revisión, y que va a depender mucho si los movimientos sociales logran rearticularse. Los estados siempre son estados, actúan como tales, ¿no? Y ciertamente, aún sin construir el vivir bien, desde otro ángulo, es legítima la pregunta ¿para qué cambiar un modelo boliviano, que incluso le han dado el nombre en el exterior y que lo ha reivindicado un par de ministros en Bolivia, que es Evonomics, el modelo Evonomics, que en realidad es un modelo heterodoxo. Entonces, ¿para qué cambiar un modelo heterodoxo, que de todas maneras ha significado lo que le estaba diciendo, ¿no? Un crecimiento de la economía como nunca ha tenido el país, hacer las internacionales como las que no ha tenido. Me imagino que el Banco Mundial no deja de estar feliz por muchos de estos resultados, ¿no? Sí que se lo da un gobierno de izquierda y que fue lo que le pedía a sus gobiernos de derecha en el pasado. Entonces, hay razones para estar felices sobre ese tipo de comportamiento, pero también razones para preocuparse, ¿no? Pero bueno, el ALBA, volviendo al tema este concreto, el ALBA, yo creo que en el ALBA no se trata de construir un solo modelo de emancipatorio socialista, como queramos llamarla, ¿no? Si hay algo que nos ha demostrado la Unión Soviética y lo que pasó en la Europa del Este, con la que también hay que ser justos y reivindicar sus grandes aportes a la humanidad, ¿no? No todo fue malo en la experiencia socialista. Y no fue tan malo que precisamente hoy estamos donde estamos, ¿no? Sin esa lucha, sin ese aporte no estaríamos donde estamos. Pero también sabemos las grandes limitaciones que tuvo, y es la de tratar de generar un modelo único, ¿no? Es decir, la multipolaridad también se la debe entender dentro del propio ALBA, ¿sí? Donde se apuestan a salidas emancipatorias, pero de acuerdo a las especificidades de cada país. ¿Cuáles van a ser los puntos de encuentro? Los puntos de encuentro del ALBA creo que han sido planteados claramente por sus presidentes, es decir, el antiimperialismo, el anticapitalismo, es ahí donde hay signos de interrogación, la solidaridad, la complementariedad, pero además de eso, el carácter anticolonial de los países miembros que forman parte del ALBA. Quisiera preguntar sobre este, asunto de antiimperialistas, ¿cómo es la importancia del carácter antiimperialista de esta coalición? En el plano político y simbólico, sin lugar a dudas que el antiimperialismo en América Latina, un continente ya antiimperialista, sin embargo tiene un antes y un después del ALBA, ¿no? Yo creo que el antiimperialismo ha logrado renovarse, rejuvenecer, dotarse de nuevo espíritu, de nuevas energías, desde el momento en que se ha constituido el ALBA, ¿no? Yo reitero que el ALBA tenga muchísimas limitaciones todavía en términos de no contar con una estructura institucional adecuada como para facilitar el intercambio económico y comercial entre nuestros pueblos, que todavía tenga muchísimas limitaciones en darle a sus ciudadanos de los países miembros su condición de ciudadanos de América Latina o del mundo, como dice la constitución ecuatoriana, que todavía tenga muchísimas limitaciones en la que el capital todavía fluya, ¿no? más rápidamente de la que fluyen los seres humanos, ¿no? quizás todavía tenga muchas limitaciones para resolver ese tipo de problemas, pero sin lugar a dudas el ALBA ha sido vital para darle un nuevo tipo de oxígeno a la América Latina en general, ¿no? No otra cosa implica la asamblea de la OEA, donde Estados Unidos tuvo, el año pasado, tuvo que verse obligado hasta a votar Estados Unidos para levantar la resolución por la cual se expulsaba Cuba, ¿no es cierto?, vigente desde el año 1962, ¿no? y no otra cosa ha sido incluso el eco que giró alrededor de los oídos del presidente Obama sobre la necesidad de levantar el bloqueo a Cuba, que tuvo que escuchar en la cumbre de las Américas dentro de Tobago como nunca había sucedido antes. En Mar del Plata ya hay un antecedente, ¿no? Pero más o menos que era mitad, mitad, pero hoy llegamos casi prácticamente a una unanimidad en América Latina, en las reuniones del Mercosur, donde Cuba fue invitada a finales del año 2009, ¿sí?, en Brasil, ¿no? La triple cumbre, ¿no? Unasur, Mercosur y la comunidad de América Latina. El espacio político y simbólico que ha logrado el ALBA dentro de sus países miembros que han actuado cohesionadamente, por ejemplo, para responder al golpe de Estado contra el presidente Zelaya, ¿no? Que fue, los países del ALBA fueron los primeros en responder. Lastimosamente, quizá no lo suficientemente correspondidos por el presidente Manuel Zelaya, quien ingenuamente cayó en la trampita que le tendió la señora Hillary Clinton a través del presidente Oscar Arias en Costa Rica, ¿no? En un diálogo que todos sabíamos que ni lo iba a restituir, ni iba a devolverle la democracia a ese país centroamericano. Pero bueno, decía que sin ese espacio político y simbólico que ha ocupado el ALBA hubiese sido difícil un mayor surgimiento del latinoamericanismo. Yo lo definiría así, hay un latinoamericanismo emergente, ¿no? Y que se ha expresado en la cumbre en el Mercosur, en la reunión del año 2009, en Brasil, que era la triple cumbre, ¿no? Era Mercosur, luego UNASUR, y la comunidad de América Latina y el Caribe que se reunieron por separado, pero que en todas ellas se reivindicó el latinoamericanismo y se reivindicó el apoyo unánimo, por ejemplo, a la causa cubana, ¿no es cierto? De exigir un inmediato levantamiento del bloqueo económico y comercial. Entonces, yo creo que políticamente le ha dado nuevos brillos al antiimperialismo, ¿no? Donde yo creo que el ALBA, sin embargo, se está moviendo muy inteligentemente es que hoy en América Latina, a mi juicio, hay tres proyectos en marcha, ¿no? Por un lado, el proyecto, digamos, del vivir bien de los pueblos y las naciones originarias. Por otro lado, el proyecto del socialismo, con diferencias, pero con puentes también entre ambos. Y un tercer proyecto, donde yo ubico a Brasil, Argentina, incluso a Chile, antes de Piñera, habrá que ver qué pasa, que es básicamente del capitalismo latinoamericano, ¿sí? Es decir, ¿cuál es entonces el punto de encuentro entre estos tres proyectos que hoy andan en América Latina? El punto de encuentro es que esos tres bloques lo que quieren es una mayor autonomía frente a Estados Unidos. ¿Sí? Esto es lo que ha permitido la unidad latinoamericana frente a Estados Unidos. ¿Sí? Si no, no hay otra manera de explicarse. No es que Brasil quiera ir al socialismo, todos sabemos que no. Pero Brasil confluía con Venezuela, por lo tanto Lula con Chávez, y ahora Dilma Rousseff con Chávez, y Cristina con Evo, y Cristina con Chávez, etc. En la medida que el punto de encuentro era el anteponer a este mundo unipolar y al dominio estadounidense, anteponerle un proyecto latinoamericano de mayor autonomía frente a Estados Unidos. Y dentro de este latinoamericanismo, aceptar la voluntad y la autodeterminación de los pueblos. Si hay pueblos que quieren ir al socialismo, adelante. En eso América Latina ha avanzado mucho. América Latina ha logrado salir del control ultraconservador de la derecha estadounidense, y que se ha expresado en mayores grados de tolerancia dentro de América Latina y de América Latina en Naciones Unidas. Sino en la cual no hubiese sido posible que Cuba haya obtenido por decimanovena vez consecutiva un triunfo tan importante en Naciones Unidas hace poco de condena al bloqueo. Ahora, ¿ha jugado el ALBA un papel en eso? Por supuesto, ahí está el papel del ALBA. Que lo ha jugado dentro de América Latina, contrariamente a lo que se piensa, el ALBA no es el portador de un solo proyecto, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Chávez, Evo, por hablar de los más importantes del ALBA, y Cuba obviamente, han tenido una capacidad de hablar y de ponerse de acuerdo con Brasil, con Chile, con la Argentina, así con todos los países de América Latina. Y fuera del continente con Rusia. Que no es que esté yendo Rusia hacia la restitución del socialismo, ni nada por el estilo. Pero Rusia ha entendido bien el mensaje latinoamericano. Ha entendido que la única manera de no ser víctimas del dominio de los Estados Unidos es recuperando autonomía frente a Estados Unidos. Autonomía aún desde el capitalismo, que es lo que está haciendo Rusia. Pero sigue con un sector estatal bastante grande. Sí, capitalismo. Capitalismo no sobre el privado. El capitalismo puede ser estatal también. Sí, pero es capitalismo. De hecho, Chile no terminó de, por ejemplo, de ser un país, a diferencia de Bolivia. Chile no privatizó todas sus empresas. La empresa del cobre no la privatizó. Colombia tampoco. Ecuador tampoco privatizó. México tampoco. México tampoco. Bueno, ahora Calderón estaba pensando hacer eso. Pero entonces, y está China, y está Asia, Asia, y está la India, y está Irán. En fin, entonces, elege los países de la habla. La reunión de Copenhague. Es decir, está bien, Estados Unidos se salió con la suya. Hizo una declaración unilateral, pero no ha habido antecedente en el mundo con Evo Morales y Chávez a quienes se les trató de privar del uso de la palabra, generando tanto revuelo, ¿sí?, como lo hicieron ellos en la cumbre de Copenhague. ¿No? Es decir, no lograron, ni lograrán que se apruebe en Cancún una declaración como la quieren los pueblos, ¿no es cierto?, para preservar todas las formas de vida, entonces ella es la del planeta, pero ciertamente la ganancia política es mucha. ¿No? Y de ahí que yo no creo que sea una casualidad que Estados Unidos esté desarrollando hoy una contraofensiva en América Latina, tratando de acercar a los países del alba y de generar incluso conflictos entre ellos, porque sabe que ahí hay un motorcito, un motorcito que tiene muchísimas limitaciones, pero es un motorcito que nos está dando grandes satisfacciones, ¿no? Regresando a Bolivia, hay algunos, parece, incluso incluyendo en la cansería, que están pensando que el alba es algo más a nivel política y por eso es un poquito frágil respecto al futuro electoral en Bolivia. Pero también hay esta idea que están institucionalizando el alba en unas partes o en unos sectores en Bolivia. ¿Puede decir algo sobre esto? Si el alba está, por ejemplo, hay inversión en ciertos sectores de capacitación, por ejemplo, ¿hay un proceso de institucionalizando el alba en Bolivia? Sí, no, como ha quedado anotado. Yo creo que en Bolivia, dentro de la estructura estatal, salvo el presidente y unos cuantos más, todavía se tropieza con una estructura estatal, con funcionarios que ni entienden lo que es el alba y yo creo que ni quieren el alba. O sea, no solamente que no lo entiendan, yo creo que no lo ven como una respuesta a las necesidades del país, ¿no? Y ciertamente la solución a esto va más allá del alba, pasa por un tema de una nueva construcción estatal y de un nuevo tipo de funcionarios estatales en el país, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que hacen es expresar que el lado fuerte, incluso por lo anteriormente señalado, sigue siendo lo político en el alba, lo político y lo simbólico, ¿no? Y resta todavía mucho por trabajar en el lado ya de operativizar los acuerdos de integración. Si comparamos la institucionalidad del alba frente al MERCOSUR, frente a la comunidad andina de naciones, frente a lo que ha por significado el propio Aladi, vamos a encontrar muchísimas deficiencias todavía. Muchísimas deficiencias, ¿no? Es decir, a veces hay empresarios que ven mayores obstáculos burocráticos para exportar en el marco del alba que lo que tenían antes de que existiera el alba. ¿Sí? Incluso en las exportaciones de Bolivia a Venezuela. Ahí está el mercado. Pero hay más trabas burocráticas de las que habían antes, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que es un déficit que los gobiernos, yo creo que están conscientes, no lo reconocen públicamente, pero yo creo que están conscientes de que ese puede ser el gran talón de Aquiles. Porque si el alba no logra demostrar que es realmente un proyecto de integración alternativo en todos los planos, entonces, sumado a eso la agresión de los Estados Unidos, entonces, se debilita, se debilita por lo menos en el imaginario de algunos sectores de la sociedad y hasta del propio Estado Boliviano. ¿Y el sector militar? ¿La capacitación en el sector militar aquí está cambiando? Tenemos la Escuela de las Américas, por ejemplo, que fue una institucionalidad muy fuerte en todo el continente. ¿Hay cambios? Yo creo que los gobiernos, está claro que por razones políticas o por que ven las cosas de manera distintas a quienes no estamos en el gobierno, han realzado mucho el papel de las Fuerzas Armadas hoy en los países miembros del alba. Yo preferiría ser mucho más cauto en el tema. Yo creo que hay una acumulación histórica, una dependencia histórica y una influencia histórica de los Estados Unidos en nuestros ejércitos. Aún sin que el boliviano llegue a ser, por ejemplo, un ejército de casta como el argentino o el chileno. Aún en eso, en Bolivia los periodos de actitud patriótica y antiimperialista, por así llamar, del ejército boliviano han sido muy pocas. Han sido en coyunturas muy concretas y sobre todo jaladas por la fortaleza del movimiento búlgulano. Yo creo que hay que empezar con ni creer que las Fuerzas Armadas son impermeables a la influencia de los Estados Unidos. Yo creo que hay operadores, hay un estilo y hay una concepción de las Fuerzas Armadas que todavía acompañan a las nuestras y que están hechas a imagen y semeanza de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo es importante anotar que aún este comportamiento de apego a la institucionalidad, incluso de cierto de apoyo, respaldo a los procesos hoy en países como Bolivia, Venezuela, el Ecuador, ¿no? Donde los golpes no han triunfado por la actitud de las Fuerzas Armadas. ¿no? En algunos casos de apoyo abierto, en otras cosas de neutralidad, pero neutralidad que ha sido importante para que no triunfe la reacción. En Bolivia ha habido un apoyo neutral a Evo Morales. Contrablemente a lo que él piensa y Álvaro García, yo pienso que en el golpe de Estado del 2008, ¿sí? Las Fuerzas Armadas tuvieron una actitud neutral que en este caso terminó facilitando, digamos, la victoria popular en el país. ¿no? En el Ecuador yo creo que fue una cosa neutral y calculada también al mismo tiempo. Los militares dijeron que iban a esperar hasta las siete de la noche para pronunciarse, ¿no? Lo que en buena cuenta podría uno interpretar a ver cómo maduraba el golpe para ver si nos sumábamos o no, ¿no? pero al mismo tiempo decía, teniendo en cuenta estos bemoles, al mismo tiempo reconocer que esto expresa que Estados Unidos ha perdido de todas maneras el control como lo tuvo en el pasado de las Fuerzas Armadas. O sea, creo que estamos en un momento interesante, ¿no? Donde quizá es posible construir una nueva doctrina militar latinoamericanesta. El hecho de que se haya constituido el Consejo de Defensa en UNASUR ya es un gran primer paso, ¿no? y no deja de ser también un paso lo que ha sucedido en la decimanovena conferencia de ministros de defensa de las Américas hace poco aquí en noviembre en Bolivia cuando Estados Unidos no logró desde el principio instalar en la agenda el único punto que quería. ¿Sí? Porque no hay manera de entender lo que ha pasado en Bolivia si no se tiene en cuenta que la propuesta de Estados Unidos fue que se tocara como único punto de la agenda el tema de los desastres naturales y cómo los ministros de defensa respondían ante temas de desastres naturales como el que estaba ocurriendo en Haití. Y fue la propuesta boliviana articulada nuevamente desde los países del ALBA y de UNASUR la que dijo no señor aquí vamos a ver el tema de paz y democracia porque necesitamos ver el tema de las bases militares estadounidenses ¿no? El tema de la interculturalidad en América Latina y bueno y tercer punto el tema de desastres naturales ¿no? Que son victorias políticas ¿no? O sea no han derrotado al imperio el imperio está ahí vivito y coleando con una gran contraofensiva hoy en América Latina habrá que ver qué pasa en los próximos años porque el panorama se presenta bastante tenso para los próximos meses hay que ver qué va a pasar en las elecciones en Argentina qué pasa con las elecciones en Venezuela qué pasa con Nicaragua las elecciones que va a haber el próximo año en fin es decir pero está claro que no hay emancipación sin lucha ¿no? o sea el camino hacia la emancipación no es un camino sin obstáculos y sin peligros ¿no? entonces pero bueno eso en cuanto a las fuerzas armadas ¿no? yo creo que hay que tenerlas hay que llevarles al apunte pero yo creo que en definitiva los procesos de emancipación son una obra de los pueblos y no una obra de los aparatos de Estado ¿no?